¿Cómo andan, hola? ¿Vas a San Diego, grone? Dale, ahí me tomo el primer vuelo a San Diego. Bueno, mientras tanto les voy a leer lo que había puesto Edmund. Que viene para Mortal Kombat 1 en el año 2. La historia va a continuar. Hay un DLC de modo historia, eso ya lo sabemos perfectamente. Y se encamina con la escena post-creditos donde está Havik Titan, ¿no? Ya sabemos que mediante leaks hay varios de esos. Hay otros que supuestamente los invitados son... Godface, Conan, y no me acuerdo qué más, que me parecen una rebeldina verga. Todo el mundo le está pidiendo Shade. Sonic Fox le pide a Cassie Cage. Mirá este. Revivió el gaming, señores. Va Denny, lo ponen de cameo no use Saibot. Imaginá, me corto las bolas. A ver, let's go. Chaos Reigns. What the fuck? Pará, Jesus, ¿esto es posta? ¿Esto es una foto? ¿Sacaron ahí? Amigo, es Conan. ¿Este quién concha es? ¿El de Terminator? ¿Y Ghostface? ¡Era posta, amigo! Bueno, no puede ser que sea cierto que va a estar Ghostface. ¿Qué es este no Saibot pirata? A lo mejor pasa como con Erma, que mejoran el diseño a última hora. Pero que este es el sombrero pirata, boludo. ¿De dónde viene, boludo? Es el pirata barba negra. ¿Qué hace ese? ¿Vos en la con... Literalmente leímos un tweet hace 5 minutos que decía... Vuelvan a lo simple. Esto es lo que nos gusta. Esto es Mortal Kombat. Iconico, sencillo, reconocible. ¡Mirá la mierda que pone! Metieron un kanji de un manga de yoyos acá en el pecho. Amigo, este Ghostface se ve de plástico, boludo. Es horrible. Parece en Power Ranger, boludo. Amigo, es una imagen 100% real. No lo puedo creer. Mirá la cara de Duracell que tiene, boludo. Está recontra haciendo mewin. Amigo, mirá el mewin que está haciendo. No, 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 no. Yo agarraría acá, le sacamos acá y lo redondeamos un poquito. Ahí está. ¿Viste que no es tan difícil diseñar un personaje, hijo de mil po... Tienen diseñadores para hacer esto. Diseñadores profesionales con un título. Y no pueden hacer esto. Les saqué las orejas de mía esa que tenía. ¡Y se ve mil veces mejor! Acá le echan los detallitos en violeta, eso que tenía ahí. Es un super sabía ahí en violeta. Listo, te mejoré el diseño en un 100%. Tiene el ultra ego ahora. Look at this. And look at this. Lo mejoré en un 100%. Ya está, Edwin. Haceme caso a mí. Amigo, me destruye esta foto. Es re Mogolic Children. Nos falta un ninja Fluor. Se llamaba Floyd o algo así. O I can't breathe. Amigo, pero es Rain, boludo. Ni siquiera es rosado, es violeta. Godfrey me parece un personaje muy de ver. No van a repetir invitados, chicos. Tengan presente eso. Los invitados que aparecieron en un juego no van a volver a aparecer en el otro. Los animales de ti llegan a Mordacoma con esta actualización. Las filtraciones sugieren que será gratis. Milena será una mantis. Scorpio, una escorpión. Ryan será una anguila. Quanchi, un dinosaurio antiguo. Ryan, un pez globo. ¿Cómo que un pez globo? Nunca un tiburón, ¿viste? O algo así. Un pez globo. Más boliviano imposible. El chabón se transforma en agua. Se mete como pescadita en la oreja. Y explota como un pez globo. ¿Qué es esto? Igual, hay que tener en cuenta que tampoco es que pueden hacer todo serio. Porque Mortal Kombat en sus inicios era bastante LOL. Lo que eran las animalitas eran así, literal. Mirá la cara de mongo que tiene el pescado, boludo. Hay que ponerle algo down al juego también. Pero pobre Ryan, boludo. Lo hace mierda. Uy, acá tenemos trailer, tenemos trailer. Para, voy a verlo todo del tirón. Y después lo voy frenando. No hay las líneas sagradas. No hay reglas divinas. Yo elegí lo que es correcto. Yo tengo el poder. Y yo elegí bendecir a todos los seres. Todo el mundo, con anarchy. Este nuevo Havoc es diferente de nosotros. Él no quiere libertad. Él quiere quemar todo. Dejamos a los reales guerrilleros manejarlo. Mi will es unbrecable. El futuro es caos. El futuro es unbrecable. ¡Oh, mi hija! ¡Muestra algo más! ¡Muestra algo más! ¡Muestra algo más! ¡Muestra algo más! ¡Muestra algo más que no ve como pelea! ¿Qué hizo Havoc? Él perfecta a mí. Primero Shang Tsung. ¿Ahora este hábito? Esto es maravilloso ¿Las amenazas de estos titanes nunca cierran? Dime, ¿cómo evitamos esta crisis? Me disgustan cómo has corrupado a Lin Kuei No hay errores, estamos aquí por causa de tu tragedia ¡Hay sangre! ¿Te gusta matar a los movies? ¡El Guasá! Che, alto detalle tiene Sí, sí Maywing Chaos Reigns ¿Cuándo? ¡Boludo, dos veces! A ver... Animalities Una hiena ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Un mono, amigo! ¡Un mono! ¿Qué es esta mierda? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Si, 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 si Si Las animalities son una actualización gratis Para todos los jugadores Las animalities son gratis muchachos El Cyrax, Hector y Noob Cyborg salen con la expansión Godface T1000 y Conan salen cuando se han anunciado Los invitados me chupan bien la pija Yo quería los 3 de una Y salen de una con la expansión Bien ahí Volviste al juego, volví amigo, volví Volví Y encima vuelvo más fachero que nunca Muy Marvel igual lo vi el trailer, eh Te digo la verdad, lo vi muy Marvel Más que el modo historia, o sea, más que el modo historia principal Muy Quantumania con todas las versiones de los Khan Una banda de Havix ahí acá Está bastante Marvelizado Pero creo que es la primera vez que veo que una expansión Tiene un poco más de peso que la historia principal O se ve un poco más épica que la historia principal Si, este es Geras Este es Geras y le están absorbiendo el poder o algo así Y este, este es Vihan Este no es Vihan Si, este es Vihan Esto me pareció bastante choto Primero se ve muy de plástico Muy Ian Y esto fue muy Blue Beetle, boludo Blue Beetle 24 de septiembre solo en consola A ver, ahora me cierra todo O me cierra algo ¿Sabes por qué tiene esta apariencia Noob Saibot? Porque esto me parece que es de Geras Viste que a Geras lo tenían con los cables eso Y lo estaban por agarrar acá, mirá ¿Ves que acá está Geras? No quiere libertad Él quiere burnar todo Y acá lo estaban por pinchar a Sub-Zero Para mí le sacó la magia al negro y se la dio a Coso Por esto me di cuenta Por el simbolito de la cabeza Está flasheando ¿Vos decís que estoy flasheando? Creo que es justamente acá donde dice Que lo perfeccionaron Él me ha perfeccionado Yo sé que es una teoría La estoy creando ahora en este momento Pero para mí usaron el cuerpo de Geras Yo le pego a esta teoría El día que lo juguemos Y se confirme Me iban a tener que regalar sus suscripciones Su Prime Todo lo que tengan ahí No me había dado cuenta de ese detalle Tiene los Camidongu en el pecho Es verdad, se alcanzan a ver dos Es como frijol ¿Por qué lo traducía así? Ah, es verdad, acá están los Camidongu Mirá, parecen las gemas del infinito igual Eh, eran más facheros en el Deception Esto es muy Thanos, ¿no? Básicamente es un impedimento Para que Havik recupere seguramente Las gemas estas Para lograr esa anarquía que tanto quiere Pero obviamente en un momento Las consigue Y ahí se va a pudrir todo Y obviamente viene un personaje O un enemigo mucho más poderoso que él O seguramente Dudo que el jefe final de este DLC Sea Havik ¿Tipo Mainmer en el DLC del Dunring Que no es el final Por más que lo hayan mostrado desde el inicio? ¡Claro! Do you like scary movies? Do you like scary movies? ¡Wassup! 50 y 60 dólares Mamita, que rompimos Mamita, que rompimos Muchachos, yo no me puedo quejar del precio Yo lo voy a comprar y lo voy a jugar igual Tipo, yo lo voy a jugar Lo voy a traer acá y lo voy a subir De que lo tengo que garpar Lo tengo que garpar igual Right now Esto vale una fortuna Y el día de mañana Estoy hablando dentro de 4 años Esto Va a valer Te lo firmo donde quieras Te lo firmo donde quieras Es así pasa con todos los Mortal Kombat Mientras nos estuvimos quejando del diseño de Noob Saibot Sigo disconforme Con las orejitas de pirata que tiene acá Ingame no se ve mal Me hypeó Cosa que no quería Pero me hypeó Así que bueno Habrá que esperar los dos meses Y jugar ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?